Hola gente, como estamos? Saluditos, bienvenidos a un nuevo video más, a este hermoso canal. Por acá nos encontramos el día de ahora en el trabajo. Estamos acá realizando nuestras labores diarias. Espero que les guste este contenido, este nuevo video que les traemos el día de ahora. Así que saluditos ahí, no se olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para poder recibir notificaciones de todos los videos que se van a subir. Ya estamos en este día en el trabajo y vamos a empezar a hacer pechuga después. Saluditos, 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 Saluditos. Saluditos, 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 Saluditos. Saluditos, 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 Saluditos. Saluditos, Saluditos, Saluditos. por acá estamos bienvenidos bienvenidos a todos ustedes que están acá en este video que Diosito me los bendiga a todos y cada uno de ustedes bienvenidos a todos aquí estamos cocinando lo que es la pechuga del pollo por acá nos encontramos, ya les voy a mostrar, miren por acá tenemos la pechuga del pollo cocinándola, aquí está el pollo crudo y por acá está el agua donde la vamos a poner vamos a echar nuestro pollo ya cocinado creo que la cámara está un poco sucia gente, se mira bien pálido el video bienvenidos todos y cada uno de ustedes, vamos a tratar de dejar este videito gente un poco corto para que no no, este, para que no los aburramos, para que no se aburran ustedes ni tampoco yo bien, ten Cals y el que están haciendo también lo que son sabichitos, rico rico los sabichitos, vamos a tirar nuestra tortilla ahí, estos son los sabichos que me llevan a tomar, esta se llama tortilla en esta tortilla le vamos a poner lo que querían que nos están pidiendo nos están pidiendo dos tipos de salsa y nos están pidiendo lo que es un aderezo picante que sería como el chile sería el pepper y sería la mitad del pavo sería la mitad del pavo en esta ocasión y bueno, la rapeamos y la vamos a envolver así es como se hacen los camuchitos acá, rápido, fácil y bonito y bueno, por acá tenemos nuestra necesidad del pavo pero estamos alzando y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver acá nos vamos a hacer el steak, miren este es un luchito de steak vamos a poner al día para que se vaya sufriendo y bueno, vamos a poner al día y bueno, vamos a ver y bueno, vamos a ver nuevamente es ustedes que van a ver este video vencen los, compartan los, suscríbanse denle like está super, super caliente la cocina hay un calor insoportable que no se puede trabajar casi mucho aquí porque hay un calor demasiado insoportable si ustedes supieran cómo está de caliente entenderían y no comprenderían con un poquito pero está demasiado caliente acá bendiciones para que se ven ahí y ¿Tenemos este o otro? ¿Tenemos otro o dos? Nos faltan los dos, pero dos con prensa Si ¿Con la vista? Si 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 Esta mañana El mañana no existe El mañana El mañana Hoy la calenté La calenté no está bien 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 No está bien No, la gallina sí me gusta cómo le queda horneada. Me encanta cómo le queda. No le aguanto, no le aguanto. No, no le aguanto. No, no le aguanto. Yo sí te gusta apajar eso. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno gente, vamos a dejar este video hasta acá. Que Dios y también los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, nos vemos en un próximo video. Ahí estamos trabajando con leche. Y leche no está la mando chucas ahí al pollo, hombre. La está a mano chucas. Te tocas el vinil y después venís a tocar el pollo. Vamos a dejar este video hasta acá, gente. Que Dios y también los bendiga a cada uno de ustedes. Aquí vamos a seguir con la picazón del pollo. Aquí estamos continuando el pollo. ¿Qué le vamos a hacer? Trabajo, trabajo. Nada más. Nos vemos en el próximo video, gente. Saluditos, bendiciones ahí para todos y cada uno de ustedes. Por acá tenemos que ver el pollito. Por acá tenemos a Lenchito trabajando. Por allá en la asociación de él. Por acá tenemos a Lenchito trabajando. Por acá tenemos a los otros muchachos trabajando. Por allá está la díamangali. Y aquí tenemos a todos los trabajadores. Por allá está el jefe. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.